O sea, ¿me vas a ir a buscar a mí para que yo te bañe con baby wipes? ¿Y cómo se baña alguien con baby wipes? Pues así como cuando limpias el... Me imagino que cuando limpias el pañal al bebé, yo creo. Es igual. Es lo mismo. Pero también frías. Pues, ese es el problema. Entonces que ya te vas a alivianar, ya. Ya no voy a ver agua, Mónica. Que ya estuvo, Mónica. Ya basta, mija. ¿Pretestos son estos? Son pretestos, Gilbert. Para mí son... Vine a verte. No te traje tus ravioles famosos. Gracias, yo lo agradezco. Y muchos, y ravioles. Yo me cuento el debo, por eso que trajo. ¿Cuánto me debes? Cinco dólares. Ah, pues me lo descuentas en cheque. ¿Cómo sabes? Me lo descuentas en cheque. Sí, sí. No, Mónica, aliviánate, Mónica. Ya estuvo con el agua, mija. Yo estoy alivianada. Ya, ya, ya. Basta, mi amorcito, ya. Yo estoy alivianada. No, no. Te alivianas por otras cosas. Pero a ver, ¿dónde está toda la ropa que tenías? Ahí la tengo en las bolsas. No, por mí, vente. Las no son mías. Yo, Natalia. Yo, esta ropa está seca, Mónica. Sí. Ay, esta Mónica. A ver, ahora sí dice que ya nunca más agua. Ya estoy listando las maletas. Ya tengo las maletas listas. ¿Cuáles maletas listas? Pues las mías, cabrón. ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? Voy a ir a regalar todo para el 51. ¿Vas a regalar todo lo que te está dando la gente? Lo que no me queda. Lo que te dio la gente lo vas a regalar. Lo que no me queda. Pero no regales, Mónica. Ay, quiere que lo venda. Claro. ¿Para qué lo quieren vender? Claro, entonces. ¿Para qué se lo voy a dar vendado? Ay, ve. Si a mí no me queda. Andamos buscando ahora que un micrófono y una bolsita así, así que no en cuenta. Ay, ay, ay. Ah, se acaba de ir la muchacha y el muchacho. ¿Cristina? Sí. No te lo he marcado porque están cargando el teléfono aquí. Oye, ¿trae un golpe? ¿Qué le pasaría? No sé lo mismo. Le pregunté yo qué trae un golpe. Me golpeé con la puerta del móvil de Barba. ¿Pero andas durmiendo con quién sabe? Con la de esta de la de la cena me golpeé ahorita de la mañana, sí. A ver, Mónica. Pero no traigo ningún golpe. Es como... Sí, como un raspón. Ahí me golpeé con la esquina de la puertita del móvil. La puntita. Sí, la puertita del móvil. Puertita, dijiste. Puertita. Sí, fue la puntita de la esquina del móvil. Ah, pues eso sí. Ok. Oye, este... ¿Ya sé quién se lo dio? ¿Quién sabe? Es un karaoke. No, es que me hace enojar el agua. No, no debes hacer agua. Es un karaoke, no más que le falta el cargador. Y ahora ella dice... No me hables así. Si alguien me habla feo es ella. Y ahora... ¿Ves que no aguantas? No, no, no. ¿Ves que no aguantas? Pídeme una disculpa. Pídeme una disculpa. Me disculpe por el tirador de agua, pero te lo juro, ya no te... Ya no voy a volver... Vas a volver a ver... En donde la casa, porque ya no lo voy a volver a limpiar ni con... Ni con... O sea, más bien, muriáticos, ni con ese tipo de rígidos. No, limpia la normal. No, no, no. Te voy a empezar a dar el dinero para que pagues el agua. Ok, vas a pagar el cable. Todo lo voy a pagar. Todo. El teléfono también. Agua, teléfono. Sí, señor. ¿Todo, mija? Todo, señor. ¿Y de dónde dinero? Usted no pregunte quién es el muerto, no va a... Hay que seguir la carroza. Debe rentar otra vez. Ella está bien así, bien asentosa de que... Sí, también, pero lo que no me parece es el agua, el agua, el agua. Pero, pero, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se puso ayer? Te voy a regalar un nuevo el paquete. No enseño las piernas, así que... Le dije, no va a entrar para dentro porque eché líquido, estaba en limpieza de la casa. Y ahí estaba parado dentro. Sí, ¿y de paquete quisiste meter si andaban haciendo limpieza? Ya sé. ¿A qué hora tienes que ir tú? A la... A 15. No, 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 rápido. Pisa a las 12. No tenga problemas. Apenas unas once. Por mi hijo, pues, quieta en el quinto. Sí, ya sé. Y ahora entran a la escuela. Las niñas, vamos. Ahora entran a la escuela. ¿A qué te cuento? Estaban bailando el otro día con el niño. Sí, me dijeron que bailaste muy bien. A ver, bailan. Parece que va a ser un maestro de baile.